Por el delito de peculado, la fiscalía especializada en el combate a la corrupción de Quintana Roo cumplimentó una orden de aprehensión en contra del exalcalde de Solidaridad en agravio de la administración pública de ese municipio, en el cual el daño material causado hasta el momento según el dictamen pericial contable es de poco más de 245 millones de pesos. De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía General del Estado, la orden de aprehensión fue girada por un juez de control adscrito a los juzgados y tribunales de juicios orales de primera instancia del Distrito Judicial de Solidaridad y cumplimentada por los agentes en el Cerezo de Chetumal, en donde se encuentra bajo prisión preventiva justificada desde el pasado 27 de enero. Y este mismo jueves se llevó a cabo la audiencia inicial en Solidaridad, por lo que fue trasladado con las medidas de seguridad correspondientes para el desahogo de la audiencia.